Antes de todo recordar la anatomía del riñón. Vamos a hacer esto como un taller. A ver, cualquiera puede intervenir. ¿Cuál es la unidad anatómica funcional del riñón? ¿Cuántas partes tiene el nefron? ¿Cuáles son? Clomérulo y la clorhidra del sistema tubular. ¿Cierto? Muy bien. El riñón es un enmuntorio. ¿Saben lo que significa enmuntorio en medicina? En general, es un órgano que permite eliminar sustancias. ¿Correcto? Por lo pronto entonces, un enmuntorio es el riñón, otro enmuntorio es el aparato de digestivo, otra es la piel, otro es el pulmón. Son órganos hemotóricos. ¿Correcto? El riñón permite eliminar sustancias que, entre comillas, el organismo ya no las necesita, con la finalidad de mantener una homeostasis. ¿De qué? En este caso, si hablamos de riñón, homeostasis de solutos y solventos. ¿Correcto? En nuestro plasma debemos recordar que tenemos agua como solvente y que tenemos solutos. Y que los solutos deben guardar, pero asícito, ¿no? Un promedio ni para arriba ni para abajo. El ejemplo típico es hidrogenión. Es un catio que sabemos pues que la FH, y ustedes han llevado bioquímica y que cada célula es un laboratorio y n procesos se cumplen en esas células, pero para que se cumplan necesita un pH, ¿no? Como un factor importante para que las reacciones bioquímicas se den. Si no se cumple con ese pH, las reacciones no se dan bien, la célula entra en disfunción y luego termina la homeostasis, la falla. Yo creo que es un concepto bien importante. Muy bien. Para que el riñón pueda cumplir con las funciones que tiene, básicas, el riñón cuenta pues con tres tipos de funciones. Una a nivel de glomérulo que es la filtración glomérula. Filtración glomérula. Y las otras dos funciones a nivel del sistema tubular, la secreción y la reaccion. La suma de la filtración más la reaccion y más la secreción va a dar lugar que un soluto quede en la orina, que nosotros eliminamos a diario, en una concentración determinada. ¿Correcto? Ahora, una sentencia, como se dice. El riñón generalmente elimina lo que le sobra al organismo y retiene lo que le falta. ¿Correcto? Ejemplo. Si estoy en una acidosis metabólica, ¿cómo está la concentración de hidrogeniones en una acidosis metabólica? ¿Aumentada o disminuyente? ¿Ah? Aumentada. Bien aumentada. Por lo tanto, ¿el riñón qué debe hacer? ¿Tiene que aumentar la reabsorción de hidrogenión o tiene que disminuir la reabsorción de hidrogenión? ¿Ah? Disminuir la reabsorción. ¿Correcto? Está cumpliendo con lo que les pedí siempre. Me están sobrando hidrogeniones y yo tengo que eliminar hidrogeniones. ¿No? Lo contrario si estoy en una alcalosis. ¿Verdad? En una alcalosis, ¿cómo están las hidrogeniones? Muy disminuido. Muy bien. ¿Qué debe hacer el riñón? ¿Aumentar la secreción de hidrogeniones o disminuir la secreción de hidrogeniones? Disminuir la secreción. La secreción. Ya no lo de la presos. ¿Cierto? Entonces, eso lo puedo dar un ejemplo. Otro ejemplo básico. Lo que le estoy dando es lo que le va a servir para toda su vida. Felicidades. Me perdí en el desierto. Me quedo sin sal. ¿Correcto? Me quedo sin agua y sin sal. Ojo a poco. El riñón es capaz de reabsorber todo el sodio que filtra. Cuando le está faltando sodio al pueblo. Inbota pero ni un mil equivalente. Miren lo noble que es el riñón con el sodio. ¿Y por qué? Porque el sodio, pues ustedes saben que es la vida. El sodio es por lo que es ideal. Nosotros somos 60, 50 por ciento de los mil equivalentes. ¿Correcto? Entonces, si falta sodio, falta agua. Entonces, como eso lo sabe, el riñón ha ido al colegio muy bien. Retengo todo el sodio. Pero, el riñón nos falla en lo que es el potasio. Dejan de comer. Dejan de ingresar potasio. ¿No? El capión potasio. El riñón se hace sordo. Y sigue eliminando el potasio. Por lo tanto, es más frecuente una hipocademia que un problema de hipo, ¿verdad? Y sobre todo en personas de edad, diabéticos, hipertensos, cardíacos, adultos mayores. Ahí viene el problema. El ejemplo típico, ustedes por cultura general saben que existe una enfermedad, que es un problema de conducta de hábito alimenticio, que es la anorexia nerviosa. ¿Quién tiene idea de lo que es la anorexia nerviosa en dos, tres palabras? ¿O no me ha escuchado? ¿Fuerte? ¿Fuerte comer? Ya, por decirlo. Querer ser una Barbie y hacer todo el esfuerzo por mantener un peso, ¿no? Es un problema psiquiátrico, ¿correcto? Muy bien. Entonces la persona, poco a poco, con todas las maniobras que hace, va perdiendo peso. ¿Y qué pierde? Bueno, tejido graso. Pero va perdiendo músculo. ¿Correcto? Músculo. Y se va demasiado. Al perder músculo, pierde el depósito más importante de potasio. Estas pacientes terminan en una hipopotasemia, pagan siempre en el borderline de la hipopotasemia. Y sabemos, y deben recordar ustedes por fisiología, que si hay alteración del potasio, inmediatamente es el miocardio el que se va a fastidiar. La repolarización, y entonces terminamos con una arritmia mortal. Si ustedes revisan los casos de anorexia nerviosa, causa de muerte en anorexia nerviosa, más del 50% de problemas los bajaron arritmias. ¿Por qué? Porque no tiene potasio. Acuérdense entonces que el riñón sigue perdiendo el potasio, a pesar que no ponga, no ingresa potasio en el alimento. Hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Muy bien. Entonces les decía que tenemos filtración glomerular, secreción, grasosión tubular. ¿En qué consiste la filtración glomerular? La filtración glomerular consiste en que la sangre que llega al capilar glomerular, o sea, acaso el capilar tiene una arteriola, un capilar aferente y un capilar eferente. O sea, toda la pelotita es capilar arterial. No hay un capilar B, ¿cierto? Todo es arterial. Muy bien. Le llega a la sangre, o la, el capilar aferente, y esa sangre que tiene su plasma, obviamente, va a filtrar. ¿Hacia dónde? Hacia la cápsula de Mauno, que ustedes conocen, ¿no? Es un espacio que va a recibir el líquido filtrado, como un embudo, ¿verdad? Un embudo. Muy bien. Para que ocurra esa filtración glomerular, se necesitan condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Recuerda alguna? ¿Fuerte? Muy bien. Gradiente, brecha, o diferencia, es lo mismo. En medicina usamos cualquiera de los tres términos. Depresión. ¿Correcto? En la fisiología, se recuerda a un capítulo, yo no sé si hicieron fisiología celular, pero hay un capítulo que es transporte a través de la membrana. Y que divide que el transporte a través de la membrana puede ser pasivo, ¿no? Sin gasto de energía, y puede ser activo, ¿verdad? Con gasto de energía. Muy bien. Dentro del transporte pasivo, ¿no? Existe el de ultrafiltración. ¿Y en qué consiste esta ultrafiltración? Como dice su compañero, consiste en que a nivel del capilar aferente, va a existir presiones. Unas que tienden a que el plasma sin proteínas, sin proteínas, filtre. Y otras presiones que obstaculicen que salga este plasma sin proteínas. Entonces, ¿cuáles son estas presiones? Una presión, es la presión hidrostática en el capilar, que eso no es otra cosa que el bisaterbo de la presión arterial que tenemos con nosotros. Si ustedes tienen 10.7, esa es su presión. Conforme se va alejando de la aorta, todos sabemos que la presión va a disminuir, hasta que llega a la presión arterial final al capilar, ¿correcto? Esa presión final en el capilar se llama presión hidrostática y hace que el líquido salga, ¿correcto? A través del endotelio. Pasa a la membrana glomerular y entra a la membrana glomerular y entra a los porfenestrados de la cápsula, del epiterio de la cápsula hermana. Muy bien. Entonces, primera presión que favorece la filtración se llama presión hidrostática cápila. Pero también el plasma que llega allí tiene pues albúmina, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el nivel normal de albúmina? A ver. Nivel normal de albúmina. Es importantísimo. Son cosas básicas. Promedio es 3.5 a 5 gramos, ¿no? La albúmina. ¿Y por qué yo debo saber ese nivel de albúmina? Porque esta albúmina en el plasma es la que origina la famosa presión oncótica. Oncótica. Y esta presión oncótica atrae agua. Atrae agua. Por lo tanto, la presión oncótica capilar a nivel del glomerulo lo que va a hacer es oponerse a la presión hidrostática. Promedio de la presión oncótica promedio de 25 a 30 milímetros de la presión oncótica. Muy bien. Respecto a la presión hidrostática, acá un par de minutos o menos. Existen varios tipos de presiones arteriales que nos han enseñado en fisiología. ¿Cuántas presiones conocen ustedes? Díganme, ¿cuál fue presión arterial? ¿Presión arterial? Como dice la gente, la mayor, ¿cómo se llama? La sistólica y la menor, ¿cómo se llama? La diastólica. Y la diferencia de presiones entre la sistólica y la diastólica, ¿cómo se llama? ¿Recuerda? Esa que usted se permite palparle acá. Presión de, ¿qué es esto? Pulso. Pulso. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy palpándome? Pulso. Del pulso, pulso radial. Esa es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Por lo tanto, si tengo, ustedes deben tener 10 de presión y tienen 6, la menor, tienen presión de pulso, será 100 menos 60, 40. Presión de pulso, ¿correcto? Y es la que le permite, insisto, a ustedes palpar el pulso, pues, periférico, ¿no? Porque lo hacemos todos los días como evaluación de todo paciente que nos llegue. Muy bien. Entonces, ya van 2, 3 presiones. Ahora, existe, existe otra presión. Que se llama presión arterial media. La famosa PAM. Presión arterial media. Esta presión arterial media no es la media aritmética, por si acaso. Nada que ver. Que sumo la sistólica, la diastólica y la diastólica y la diastólica de 2. No, no. Nada que ver. Presión arterial media es una relación entre la sistólica, la diastólica y otros factores. ¿Y por qué es importante la presión arterial media? Para que haya ultrafiltración, se necesita compreenderá una presión hidrostática mínima. Para que le gane a la presión moncótica que he referido. Y para que le gane también a la presión hidrostática en la cápsula de goma. Que se opone a que haya filtración. Entonces, presión hidrostática capilar favorece la salida del líquido, ¿no? Que tracción lo medulado. Presión moncótica capilar se opone. Presión hidrostática en la cápsula de goma también se opone. O sea, hay dos presiones que se oponen y una que favorece. Esta presión que favorece aquí en la presión hidrostática no es otra cosa. Se necesita un mínimo de esa presión. Y en todo ser humano, hasta ahora, cualquiera sea la enfermedad, el médico ve, no, mi presión arterial media de mi paciente no debe bajar de 60 a 65 milímetros de mercurio. Porque con esa presión de 60 a 65, aseguro que hay filtración lo medulado. Ah, doctor, y si tengo 50, probablemente la filtración se altere y vas a entrar en falla renal. Estamos en el capítulo de renal, ¿correcto? Bueno, entonces, repito, la mínima presión hidrostática a nivel de capilar glomerular debe ser ¿cuánto promedio? ¿Cuánto? ¿Te dice? 60 a 65 milímetros de mercurio. Siempre pongan las unidades, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula para hallar la presión arterial media en general de la persona? La presión arterial media es igual a la presión diastólica más un tercio, un tercio de la presión de pulso. La presión arterial media es igual a la presión diastólica más un tercio que multiplica a la presión de pulso. Un ejemplo vamos a hacer para despertarnos un poco más. Pongamos que yo tenga una persona con una presión de 160, como dice, sistólica, y una presión diastólica de 100 milímetros de mercurio. Primera pregunta. ¿Cuál es la presión de pulso de esa persona? 60. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la presión arterial media de esa persona? 150. ¿Fuerta? 100. No, pues. 120. 120, ¿no? Así. Un tercio. 100 más un tercio de 60, la tercera parte de 60 es 20, 100 más 20 es 120, ¿sí? ¿Está bien? Así lo he dicho. Muy bien. Si lo sabe uno, lo sabe todo el mundo. Así que, pero el queso es básico y tan básico y tan necesario que todos los equipos, todos los monitores que existen en el planeta Tierra, todos tienen presión arterial media. Antiguamente eran sistólica y diastólica y la respuesta respiratoria y la saturación, pero ahora a todos los monitores de hace más de 20 años, obligados a poner presión arterial media. Miren lo importante. Y ya saben, cuando yo digo presión arterial media, estoy asegurando el filtrado a nivel de capi y lápiz. Y no solamente en el riñón va a permitir que haya filtrado, sino también en las células, en el intersticio, donde están los capilares, ¿no?, junto con las células. Entonces, ¿quién lleva los nutrientes a la célula? El plasma. Pero para que salga plasma que se necesitan, una filtración, ¿cierto? ¿Está bien, o no? Muy bien, entonces, ya va el concepto de filtración glomerular, el mecanismo, que es una ultrafiltración, es un agraviente de presiones. Muy bien, dije que esta filtración proviene del plasma, y que el plasma pasa, pero lo que no pasa son proteínas. Entonces, tenemos en el tabique entre el capilar y la luz de la cápsula de Bauman, una membrana glomerular homogénea, que no tiene permeabilidad normalmente para las proteínas. Si yo encuentro proteínas en la orina, de más de 30 miligramos, ¿no?, yo puedo, de la minuridad, yo debo decir que hay un problema importante en el glomerular. ¿Correcto? Las proteínas, miligramos mínimos, de 30 para abajo, que se encuentran en la orina, es producto de las células que se van, ¿no? Las células a dónde se van, se las van a comer, van cayendo con su contenido, ¿ok? Muy bien. Ahora, esta filtrado glomerular, que procede del plasma, él tiene ciertas condiciones. Entonces, debo ahora recordarles de dónde proviene este plasma. Obviamente, el plasma viene de la sangre. ¿Cuánto de sangre le llega al riñón por minuto? Promedio es el, la quinta parte del gasto cardíaco, o sea, 1.2 litros de sangre por minuto. 1.2 litros de sangre por minuto. ¿Correcto? Quinta parte. Para que vean qué importante es el riñón para la sobrevivencia. Muy bien. De este 1.2 litros por minuto, obviamente, si recuerdo el hematocrito, pues el hematocrito es 45%, 55% es plasma. Por lo tanto, sale 620, 660 centímetros, ¿no es cierto? Eso se llama flujo plasmático renal. Entonces, ya tienen flujo sanguíneo renal, ya tienen flujo plasmático renal. De estos 600 y pico centímetros de plasma, ¿cuánto filtra el riñón en un minuto? Cuando el riñón está sano, para que ustedes tengan su riñón sano. ¿Cuánto filtra? Promedio, 125 centímetros por minuto. O sea, pasa un minuto de acá, estoy hablando, cada minuto ya ha pasado 125, 125, 125. Y si lo multiplican por 1440 minutos que tiene el bien, sale promedio 180 litros. Por favor, cierren su ojo. Imagínense, 180 litros. Eso es lo que filtra el riñón en 24 horas. Y acá viene la maravilla. Doctor, ¿y dónde se abre ese líquido? Si yo solamente orino un litro. ¿No es cierto? Un litro de 200. El 99% de los 180 litros son reabsorbidos gracias a la función del sistema tubular. Fíjense, si se me logra el sistema tubular, estaremos como bomberos. ¿Correcto? Entonces, miren, 180 litros le ofertó el glomédulo a su nefrón. Y el nefrón reabsorbió 179 litros. ¿Cuánto se excreta? 1% un poco menos. ¿Correcto? Entonces, por ahí. Ya que hemos referido al sodio como un caqueo muy importante que es la vida, igualito. Todo el sodio que se filtra, el 99% y decimales más, es reabsorbido. Menos del 1% normalmente excretamos de sodio. Una orina de 24 horas, ¿correcto? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Diga, por favor. Doctor, usted mencionó que el filtrado glomerular, para que tenga un correcto filtrado, la presión arterial media debería ser entre 60. Mínimo 60, porque 20, 25 promedio es la gótica y 15 promedio es la... Si bajaba de ese promedio, no había filtrado. ¿Pero qué pasa? Se aumenta. Se aumenta o va a aumentar el filtrado. Más o menos, ¿no? No hay problema. Cuando yo tengo un problema renal, un riñón X, ¿no? Me sacan el riñón, quedan los riñón. El otro riñón compesa. ¿Cómo? Con hiperfiltración. Hiperfiltración. Existe hiperfiltración. Cuando es necesario. La naturaleza es realmente increíble. Aprecien su naturaleza. Ahora están apreciando sus riñones, ¿no? ¿No? ¿Algún aplazo al sistema tubular? Sí, entonces, en el primer delito, las órdenes de sus cuatro horas. ¿Correcto? Otra pregunta, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo los grandes investigadores, los profesores antiguos, determinaron que, cuántos filtros, no, en, por minuto? Ante todo, ese filtrado de 125 por minuto, a eso se le llama tasa de filtración glomerular. Tfg. En todos los líos está eso. ¿Correcto? Tasa de filtración glomerular. ¿Cómo se llegó a determinar esta cantidad? A través de experimentos, usando una sustancia que me colocan en la sangre, yo sé la cantidad, sé dónde lo diluyo, y luego sé que esa sustancia filtra todo por el riñón. Y luego, cuando esté en el túbulo renal, ni se secreta, ni se reacciona. Por lo tanto, todo lo que filtra, queda en la orina. Mido, y ya pues, ya tienen ustedes la tasa de filtrado glomerular. Esa sustancia es inulina, pero es muy engorroso el laboratorio para manejarla, etc., cuesta mucho, pero se vio pues que la creatinina, casi por ahí, milésimas, es igual que la inulina. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es mi tasa de filtración glomerular, voy a investigar cómo maneja el riñón la creatinina. ¿Y cómo se llama ASP? Depuración de creatinina. ¿Correcto? En inglés, tieras de creatinina. ¿Qué significa depuración, tieras? Limpieza. ¿Correcto? Entonces, cuando yo digo que la depuración de creatinina, a ver si ustedes están atentos, entonces, ¿a qué es igual la depuración de creatinina? ¿A qué cantidad? Muy bien, 5 centímetros cúbicos por, díganlo así, por favor. A ver, repita. ¿Centímetros cúbicos por? Y entonces, de ahí, voy a inferir y sacar la definición de depuración, de una sustancia. Entonces, ¿qué sería, cómo definiría a la depuración, no, de una sustancia por el riñón? Así se dice, depuración de una sustancia por el riñón. En otras comillas, en otras palabras, limpieza del plasma, no, limpia el plasma de una sustancia, en un minuto. En otras palabras, depuración de creatinina, ¿qué sería? Que 125, digo, que 125 centímetros de plasma, es limpiado de creatinina. ¿En qué tiempo, doctor? En un minuto. ¿Correcto? Ese es el concepto de depuración, limpieza en un minuto de una sustancia. Obviamente, por el riñón. Ah, muy bien. En las clases que tienen ahí, está la fórmula. No tengo el plumón, la próxima vez. ¿Ustedes tienen encartado? Plumón de corto. ¿Cualquier plumón? ¿Tiene? Sí. Encartado. Depuración. Ya, gracias. Ahora vemos, lo vemos. Ya, depuración de creatinina es igual, entonces, U por B sobre P. Ahora le ponemos las unidades y lo que significa. La U significa creatinina en la orina. Miligramos por milímetro. La B es el débito urinario. O sea, si usted es, por ejemplo, vamos a ver. Si orinara yo mil cuatrocientos cuarenta centímetros cúbicos en veinticuatro horas, ¿cuál sería mi débito urinario? Si digo que el débito urinario es la cantidad de orina por minuto. De nuevo, uno. Qué bien. Entonces, volumen urinario o débito urinario, ¿no? Es mililitros por minuto. Y la P es la creatinina del plasma. La creatinina del plasma. Igualmente dada en miligramos por mililitro. ¿Correcto? Miligramos por mililitro. De esa manera, si yo quiero reemplazar, U es miligramos por mililitro, que multiplica a mililitros por minuto, y divido entre miligramos por mililitro. Esto se nula y al final la unidad de depuración es mililitro por mililitro. La depuración de creatinina, he dicho que es igual a la tasa de depuración glomerular, y esto es ciento veinticinco mililitros por minuto. ¿Correcto? Entonces, esta es la fórmula para allá. Ciento veinticinco mililitros por minuto. ¿Y por qué es importante que sepan esto? Porque cuando hablemos de falla renal, o sea, incluya renal aguda, un parámetro para decir que estamos en judía renal aguda, justamente es el nivel de crea y niña en el caso. Y si se puede hacer una depuración, lo que se pudiera hacer. Pero esta es la fórmula básica que a veces en fisiología no la entiendes, y de motivo de jaladera. No es nada difícil. Muy bien. Entonces, depuración de creatinina, cualquier sustancia que se filtre, puede tener su depuración. Muy bien. Ahora. ¿Me borra ahora acá? Doctor, ¿podría volver a explicar, por favor? No. ¿Podría volver a explicar? Encantado. Ya. La fórmula de depuración de creatinina es la creatinina que está en la orina por el volumen urinario en minuto, eso se llama débito urinario, sobre la creatinina nivel en plástico. Ahora vienen las unidades. Las unidades es la cantidad de creatinina en orina dada en miligramos por mililitro. El volumen urinario es mililitro por minuto, la orina por minuto. Y la creatinina de plasma es miligramos por mililitro. ¿Correcto? Entonces, me dan los datos, yo los desplazo y ejecuto la fórmula. Ahora me voy a contactar con el delegado, que nos espera mi teléfono, y le voy a mandar unos ejercicios para reforzar esto. Dos, tres ejercicios lo hacen ustedes en su casa, así con el corazón y su cerebro. Nada más. No voy a en otra cosa. ¿Por qué no diga manera de aprenderlo? ¿Cierto? Ok. Entonces ya hemos hablado de filtración glomerular, hemos referido que proviene de la sangre, del plasma, que hay una frase de filtración glomerular, y que la sustancia ideal para medir esta función de filtración glomerular es la creatinina. Sin embargo, en medicina a veces todo no es así tan fácil. ¿Qué sucede en un ancianito? En general, ¿qué perfil tiene el ancianito? ¿Se acuerda o es el heredito? Es el heredito. Es el heredito, ¿no es cierto? No me miren por favor. Segundo, no tiene grasa y músculo. Todos tienen su abuelito, ¿verdad? Es piel y casi llega al hueso, ¿no? A la justa, es una carnecita por ahí. Muy bien. Es el senito, por estas razones, se coloca una ampolla, le da una infección urinaria, la próstata, qué sé yo, le ponen aminoglicosios, gente alín, que ustedes han escuchado una vez. Y para mala suerte, pues, le daña el riñón. Porque daña, en algunos casos, aminoglicosios. Ustedes han llevado ya a la biología. ¿No llevan? Pero en esta están llevando el riñón. Ustedes están en el quinto ciclo. Bueno, hay sustancias que pueden dañar el riñón, no a todos. Le daña el riñón y comienza a subirle la... ¿no? Comienza a orinar poco. Pero la creatinina de su plasma agarra... Oye, yo sale la creatinina y... El abuelito tiene uno, que es lo normal, promedio. De 0,5 a 1 miligramos por recibido. Oye, ¿no? Pero está orinando menos. No, pero si su plasma está creatinina... Bueno, no hay problema. Entonces, ¿por qué no se manifiesta aumento de creatinina en esa persona? Fácil, ¿no? ¿Cuál... ¿De dónde proviene la creatinina? De la creatina. Y la creatina es una proteína muscular. ¿Está bien o no? Que por la CPK, la creatinfofoquinasa, se convierte de creatina a creatinina. Y esa creatinina pasa por el riñón. Pero si no hay músculo, ¿creen que habrá creatinina? Habrá mínima cantidad. Y por lo tanto, va a tardar ese parámetro de falla renal en que se eleve la creatinina. Eso sucede en dos situaciones. O en exceso, aquel ruculoso que se coloca andrógeno para salir a la televisión, que tiene un exceso de creatinina. O al otro lado, el anzenito que dejó de comer su cabecita porque ya no tiene diente. Chupa la carne. Así es. Esa es la realidad. ¿No? Y entra en denutrición. Entonces, en esos extremos, la depuración de creatinina, esa fórmula general, no se usa. Se usa esa, pero en relación al metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, también, solo en esos casos en los cuales he dicho que hay desnutrición, demaciación, ¿no? Hay, como se dice, la famosa sarcopene. Peña es un prefijo de disminución. Entonces, en esos casos, se tiene que usar, en este caso, mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Así debe ser. La depuración de creatinina debe dar en mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿En qué casos? La siente demasiado. O, sus culpuletos. O, sus culpuletos. O, sus culpuletos. O, sus culpuletos. Y que pueden tener un problema de narco. Muy bien. Para poder usar esta fórmula, a esto se denomina, por si acaso, cultura general, depuración de creatinina corregida. Corregida a 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Muy bien. Para esto se necesita saber que esa persona que es un anciano, cuánto de superficie corporal tiene. Por supuesto, si no, no puedo hacerlo. Para eso existen tablas especiales que permiten, por la edad y el peso de la persona, determinar el metro, cuánto de metro cuadrado tiene la persona. Supongamos que tenga la tabla y ese arsenito tiene, por decir, este, 1.6 metros cuadrados de superficie corporal. Y yo pongamos, por los datos que tiene esta persona, he determinado que la depuración de creatinina de él, pongamos, es 90 centímetros por minuto. Entonces, diría yo, el razonamiento sería este, lo copia. Si tiene 90 centímetros cúbicos por minuto, con una superficie corporal de 1.6 metros cuadrados, que le he sacado porque me han dado el nanograma, el nanograma, cuánto de, cuánto de creatinina en depuración tendrá si tuviera 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y miren, con esta fórmula pueden entonces comparar la depuración de todas las personas. Porque ya a todas las personas, homogeneiza, un estudio, si ustedes quieren, pueden hacer, muy bien, hacemos depuración de creatinina de toda la promoción. Y lo hacemos por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y es un estudio sencillo, le sacan la sangre, la orina de 24 horas y se acabó. Tienen laboratorio, los reactivos son mínimos, y tienen un trabajo de investigación que puede presentar para su semana científica, etc. Entonces, esa sería la, su propuesta, esa sería la depuración de creatinina corregida. Ahora, ¿qué factores, que no sean presiones, van a intervenir para que haya una buena aplicación glomerular? Obviamente, yo tengo que tener un buen capilar. Si estoy bien, 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 ¿sí? ¿Correcto? Si tengo una enfermedad inflamatoria de riñón que analoga a la membrana y me pone tejido fibrótico donde no debe haber, por una cicatriz no, pues no, 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 no atraviesa nada, ¿no? Ejemplo de la glomerulonefritis crónica. Por eso es que el paciente comienza a tener falla en la gestación glomerular en la glomerulonefritis crónica. Enfermedad de insuficiencia renal crónica. Llegan a diálisis. ¿Correcto? Otro factor es, por ejemplo, sustancias que pueden dañar al riñón. He dicho antes que hay sustancias como antibióticos, quimioterápicos, ciertas sustancias diuréticos que pueden dañar al riñón y van a alterar la tasa de filtración glomerular. Pero acá hay otro punto que es fisiológico, neto. Tengo la arteriola aferente. Permite que en el capilar aferente haya la filtración glomerular. ¿Correcto? Después tiene el capilar aferente. Y ese capilar aferente, por anatomía, es quien da irrigación al sistema tubular. ¿Y para qué? ¿En qué me importa eso? Ahora vamos. ¿Qué sucedería si por alguna razón disminuye el flujo sanguíneo renal? Ejemplo, una hemorragia, una persona, una diarrea colérica, ¿no? Se fueron a comer un ceviche de 50 centavos un día asado. Pierden 10 por ciento del peso en un ratito. Si usted pesa 55, 10 por ciento, 5.5, ya no va a salir. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a haber hipo-molemia. ¿Estamos de acuerdo? Hipo-molemia. En ese caso, la naturaleza se olvida del flujo. Dice, no, yo no quiero sangre de la riñón, yo quiero sangre de mi corazón y de mi cerebro. La piel tampoco me interesa. Entonces el paciente viene pálido, sudoroso, y el volumen urinario disminuye al máximo. ¿Correcto? Disminuye porque no le da sangre y después por otro mecanismo que veremos. Muy bien. ¿Qué hace el riñón? Porque el riñón es inteligente, ya lo he hecho. ¿Qué hace para que le venga más sangre hasta que el médico despierte ahí de su mala noche y le ponga una solución al paciente? El riñón juega con sustancias vasoactivas. ¿Qué es una sustancia vasoactiva? Una sustancia que actúa sobre las anteriores, ¿no? Sobre el músculo de las anteriores, constricción o dilata, sí. ¿Correcto? Entonces, estamos con ese paciente, el suero viene de acá a cinco horas, se me está bajando, no está orinando bien, ahorita se me va a maludrar el riñón. Entonces, ¿qué debe hacer ese riñón? ¿Cómo, se pregunta el riñón, cómo favorezco para que haya más filtración dentro de lo poco que me llegue? ¿Cómo hago para que me llegue más sangre dentro de lo poca sangre que tiene la persona? Porque está deshidratada. ¿Qué hace a nivel de la arteriola aferente? ¿Qué creen? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Fuerte? Muy bien, óxido nítrico, prostaglandina y dos. ¿Correcto? Si ahí vas a hidratación, lo poco a sangre de que viene va a aumentar, porque estoy aumentando el diámetro del cáncer. ¿Está bien? Ya. Pero no solo contento, dice, no, pues yo he estudiado bastante, dice, no, el riñón. ¿Qué haría a nivel de la arteriola aferente? ¿Vaso de hidratación o vasoconstricción? Vasoconstricción para que la sangre que llegó por la aferente se quede ahí, en el glomérulo, aumente la presión hidrostática y ya. No sigo porque ya voy a aburrir con tanta tasa de hidratación. ¿Entendido? Entonces, conclusión, existen sustancias vasocidas, que en estados especiales son liberales y que regulan, regulan la dilatación o constricción de la arteriola aferente o de la arteriola eferente. ¿Correcto? Eso es muy importante. Cuando uno tiene arterios klerosis por la edad o es diabético, ya el endotelio no produce bien, pues, estas sustancias, ¿no? O, peor todavía, todos tienen sus dolores, ¿no es cierto? ¿Sí? Dolores del cuerpo y dolores del alma, ¿no? No hablo del amor, ¿eh? Muy bien. Por lo menos, todos los analgésicos antiinflamatorios inhiben la formación de prostaglandina. Todos. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando el abuelito, que ya tiene una depuración por la edad disminuida, tiene un dolor, una cosa de esas cosas, una satraja, toma este aire todos los días, ese aire va disminuyendo la prostaglandina y, por lo tanto, va a hacer que la vasohidratación desaparezca, entre comillas. Todavía queda el ocio de un índice. ¿Correcto? Y, por lo tanto, quien va a primar son los efectos de los vasoconstrictores. ¿Qué vasoconstrictores existen? La endotelina, otro, la angiotensina, dos, otro, la renina. A propósito, el riñón produce renina y produce vasoconstrictión de la arteriola E. ¿No? En el ejemplo anterior. Muy bien. Entonces, es necesario, pues, recordar que existen vasohidratadores y vasoconstrictores. Muy importante. No pueden pasar el curso si no saben las cosas básicas. Entonces, ya hemos referido factores que pueden comprometer la nutrición, lo menos, ¿correcto? factores que alteran la fuente de creatinina, que me estoy refiriendo, ¿no? Muy bien. Entonces, el glomérulo lo que hace es filtrar. ¿Y cómo se llama ese líquido que filtra? Filtrado glomérulo. Ese filtrauromerular, cápsula de goma, y llega de frente a la luz del sistema tubular. Y va a transcurrir por todo el sistema tubular, por la luz. Entonces, entramos a la parte del sistema tubular. El primer componente del sistema tubular, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Tubo contorneado por encima? ¿Se acuerdan de los 180 litros? Bueno, a ese tubo le llega 180 litros en un día. Este tubo, así leala, leala, sí, eso que no ha habido a la iglesia, ¿no? Prometer, leal, reabsorbe. ¿Cuánto promedio? 65 a 70 por ciento. O sea, de 180 litros, ¿cuánto es el 70 por ciento? 7 por 8, 56, 7, ¿cuánto es? ¿Sale? 70 por 7. 18 por 7, 7 por 8, 56. ¿Cuánto sale? 120. 120 y pico. Muy bien. Entonces, concluyo. Concluyo. El tubo contorneado proximal, fisiológicamente, reabsorbe 120 y tantos litros. De los 180 que le ha llegado. Miren, un pedacito de tubo. Tremenda la situación, ¿no? Bastante trabajo a nivel de tubo. Este líquido que llega al tubo contorneado proximal, que procede de los médulos, ¿qué características tiene, básicamente? Tiene la misma característica del plasma, el mismo pH, 7.4, ¿correcto? Tiene la misma osmolalidad que el plasma, promedio 285 al máximo, 300 mil osmoles por kilo de agua. Dos fortalezas, ¿correcto? Pero lo que no tiene es proteínas. Pero sí hay aminoácidos, porque son moléculas muy pequeñas. Toda la glucosa que llega por ahí se filtra 100%. Los aminoácidos, 100%, ¿correcto? Todos los solutos inorgánicos, potasio, sodio, calcio, 100%, magnesio, ¿está bien? Y el sistema tubular comienza a trabajar en la reabsorción de la mayoría de las sustancias y en excreción, la secreción, disculpe, de algunas. ¿Correcto? Entonces, ahora sí voy a pasar en ese un poquito. Entonces, vamos a recordar dos situaciones básicas. A ver cómo es de forma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Baja, baja, baja. Así, así, así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Está con esa papel? ¿Aquí está con esa fuerza? Ya. Ya, por favor. Muy bien. Esta es la célula, la célula del tubo con torneado próxima. Esta es la luz del tubo con torneado proximal. Acá estará el intersticio y aquí está el vaso sanguíneo. Hasta ahí se orienta, ¿verdad? La célula, por su metabolismo normal, mientras esté viva, va a producir CO2 y va a producir agua. ¿Correcto? Esto es la célula, producto del metabolismo aeróbico, CO2 y la célula. Esta célula tiene una anidraza carbónica y hace que esto sea CO3H2. Eso se llama ácido K, ácido ¿qué? Carbón, H2CO3. Muy bien. Este ácido carbónico se disocia inmediatamente, pero hace forma. ¿Correcto? Y se disocia en HCO3 y CO2. Este HCO3, ustedes saben que es el radical del Bicarbonato. ¿Está bien o no? Bicarbonato. HCO3, no. HCO3, hidrógeno. HCO3, y el otro es el hidrógeno. ¿Correcto? Cuando me esté equivocando, por favor, me lavo. HCO3, hidrógeno. Por la luz ha filtrado todo menos proteínas. Dentro de lo que filtra, está filtrando el sodio con su cloro. Ustedes saben que para un catión tiene que haber un anión. ¿Cierto? Nadie va solito. Y el catión sodio, principalmente, va unido al cloro y al bicarbonato. Cloro, ya saben ustedes, que promede 104 mil equivalentes por litro. Y que el bicarbonato promede 24 mil equivalentes por litro. Muy bien. Entonces, filtra el sodio. Y ya les he dicho que el riñón, ¿le gusta secretar sodio o reabsorber sodio? Reabsorber sodio. Ya saben que apenas pierde menos del 1%. Por lo tanto, acá se descompone un cloro, se descompone un sodio, porque es agua, están disociados. El sodio va a ingresar, el hidrogenión va a salir. ¿No? O sea, es un albipo, ¿verdad? Uno sale, pero el otro ingresa. El hidrogenión que sale, va a quedar acá. El sodio que ingresa, va a quedar acá. Ahora, la pregunta es, ¿el sodio es un componente importante dentro de la célula? No. ¿Cuál es el componente más importante de los cationes en las células? Por acá, se acaba de decirle la adoración nerviosa, porque si no te mandan, no me importa así. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, el sodio es eliminado y va a llegar acá, a la sangre, donde debe ir, ¿correcto? Pero, para que salga el sodio, ¿qué hay? La bomba de sodio y potasio. Porque el sodio no sale por difusión pasiva. Es transporte activo. Y el transporte activo se llama bomba de sodio y potasio. También hay bomba de sodio con calcio. Muy bien. Entonces, entra la bomba, hace que el potasio trece y el sodio salen. Sale el sodio y el bicarbonato también salen. ¿Correcto? El bicarbonato también salen. Este es un equilibrio. Y esta es una manera de cómo el riñón, el túmulo, el torneo proximal, secreta hidrógeno. Y esto lo puede secretar en mucho mayor cantidad cuando existe acidosis metamoril. ¿Ok? Muy bien. Este líquido que llegó, va a llegar, si es el tubo contorneado proximal, va a llegar al asa de Helle. Antes de llegar al asa de Helle, ¿cuál es el producto final del tubo contorneado proximal en relación al filtrado glomerular? Es un líquido isotónico, o sea, con la misma osmolalina. 285. E igualmente, con la misma concentración de hidrógeno, ¿correcto? Pero ya saben que el volumen que llevó a 180 le han quitado 120. Aquí se ha quedado 120 promedio. Miren ustedes, que ha ido a la sangre, obviamente. Y así, hasta aquí no se mueve. Ok. El líquido isotónico y con pH de 7.4 ingresan al asa de Helle, la rama descendente. ¿Qué va a suceder con el líquido en esta rama descendente? La rama descendente del asa de Helle es permeable solo, solo aquí, al agua. Por lo tanto, si aquí, a este nivel, tenía 300, por decir, 300 mil osmoles isotónicos, cuando llegue acá, al inicio de la rama ascendente, la máxima impresión es 1.200 mil osmoles. Doctor, ¿y cómo de 300 pasa a 1.200? ¿Para qué sucede eso? ¿Qué tiene que ser? ¿Se le agrega agua a ese líquido o se le quita agua al líquido? Para concentrar una solución, ¿qué hace usted? Se le quita agua. Por lo tanto, agua pasa al intersticio y al vaso sanguíneo, ¿no? Y queda una concentración de 1.200 mil osmoles. Ahora ese líquido asciende por la rama gruesa del asa de Helle. Pero acá en la rama gruesa del asa de Helle. Esta asa se hace o es impermeable al agua. O sea, ahí no... No...